Vale Hey, muy buenas chicos, ¿cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo vídeo, en un nuevo episodio de Arena of Valor En este caso jugamos con Malok ¿Vale? Nuestro demonio favorito Un momento chicos, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis que aún no estáis suscritos al canal? ¿En serio no estáis suscritos al canal? Aprovechar ahora, en este momento, para hacerlo Ese demonio que corta por la mitad a todo el que le rodea Ay señor, cuánto te han bajado y cuánto te he querido ¿Y cómo estás el pobre? Está triste, está triste Le bajaron la segunda, tío Le nerfearon la segunda y está triste este hombre Sí es verdad que le subieron la primera Pero ya no aguanta tanto, tío Hombre, si tenemos una Roxy con nosotros Es nuevo personaje versus viejo personaje ¿Eh? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te vas? Ay, malo Este se viene por aquí que también quiere un poco de calentura De calentura, mami Mira, aquí está nuestra mami Vamos a darle Dale, don, dale ¿Qué te desfuegote? ¿Qué te desfuegote? Ay, te corto por la mitad Mad bitch Vamos a hacernos esto, tío Vamos a hacernos esto Por cierto, si escucháis algún ruido extraño en el micro Es el ventilador, ¿vale? Que aquí hace un calorín Chulo, chulo Vale Y le entra, guau Es que me encanta Me encanta el daño verdadero Me encanta Malok, tío O sea, todo Su estética El arma Que es un demonio En fin Nos podríamos hacer centinela espiritual Nos vendrá a ayudar Vale, acaba de salir el rojo Vale, sí Nos viene a ayudar nuestro compi bravo Por cierto, no lo he dicho Estoy jugando con un compañero de Spanish Taker, ¿vale? Cuidado que se viene Alistair Alistair Ok Vamos en mago Bueno, vamos en mago No hemos No sé quién se ha equivocado Buah, tío Estaba hablando Pero tú mueres Estaba hablando, tío Y al final No le he metido la curación a bravo, tío Sorry Bueno, luego se lo diré Luego se lo diré Que el tiempo apremia El tiempo apremia A ver, vamos a hacer un poquito de daño En la torre Aquí está Roxy Nuestra querida Roxy Nos va a intentar cazar Con la ultimate Pero no le vamos a dejar Y aunque nos cace Le podemos cortar por la mitad Vale Nos coge Nos coge Pero Ay, lo siento Cuidado ¿Ves? Si me hubiese cogido ahora Hubiese sido un problema Hubiese sido un problemón, tío Si me hubiese cogido justo cuando me ha saltado Cephis Ahí sí hubiese sido un problema Del que hablar Y solucionar Ay Mira Roxy Roxy Que vamos para allá Roxy No sé dónde está Se está metiendo Gildur Muy en la cocina Y no sabemos dónde está Cephis Supongo que se habrá hecho ya el rojo Y habrá ido para Para el blue Vale Sí Ok El Cephis en medio Que lo que estaba diciendo Es que El mago No sé por qué Le ha dado De irse a la línea De De bot Pues Le ha dado por irse a la línea de bot En vez de ir a medio Estamos en ranked Luego cuando terminemos Lo veis Que estamos en ranked Es que Vamos Se lo cuentas a alguien Y no se lo cree Tú dices ¿Cómo ¿Cómo llegan a Diamante? No lo sé No lo sé Tío No lo sé Con lo complicado Que se me hace a veces Tío Y luego Te encuentras gente A quien Vale Se la ha hecho ella Estaba prestando más atención A su vida Vale Abajo Abajo tienen problemas Tenía que haber retirado Se tenía que haber retirado Y no lo ha hecho Un poco fail eso Vamos Espero que nuestro colega Bravo Deletee al carry Tío O sea Tiene que deletearlo Tiene que hacerle la vida Imposible Y más teniendo a Batman Es Como decirle Que entro Que no entro Vale Entonces se tira la segunda Vale Se tira la segunda Me Se tira la segunda Joker En plan Panic Entonces cuando ya se ha acabado La segunda Es cuando entra Contra el combo Y le revienta Vale Porque también Pensadlo un poco Yo soy Joker Y veo los ojos Veo los ojos ¿Y qué es lo primero ¿Y qué es lo primero que hago? Pues darle al 2 Darle al 2 Y ponerme un poco Madre mía Madre mía Lluvia de kills Abajo Vamos Vamos Mira aquí se viene Y tendría que estar arriba No sé si llego Yo creo que Sí, sí, sí Llego Sí llego Sí llego Vamos Vamos Mi demonio preferido Vale Se lleva la torre Lo que no sé Yo sí Vale Se sale Se sale del área Bueno Si quiere volver Tiene un poco de ralentización Ahí ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? Tío Lo podríamos haber matado Vale Se viene Cephis Se viene Cephis Uno Entre los dos le matamos Vamos 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 Vale Lo estaba buscando Estaba 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 buscando Ese ejecutar No sé si lo habéis visto Iba en dirección Iba súper recto En línea recta Y ha ido a meter El ejecutar E irse Vale 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 A veces A veces Eso Eso de borrar Justo Justo ahí No sé si os pasa a vosotros No sé si os pasa a vosotros Tío Que estáis a punto De escribir O mandar algo Y se cancela Tío Y me da una rabia Es como otra vez Lo tengo que escribir ¡Ey! ¿Dónde vas tú? Que tú no eres La verdadera cosa Tú eres un intento ¿Pero qué está pasando Ahí abajo? Vamos Vamos a mid Vamos a mid A ver si podemos defender Eso Tío Cuidado Cuidado Joker Joker Está muerto Está muerto El mago No sé si tiene flash No sé si la ha utilizado Aquí estamos recibiendo Un montón de daño Pero nosotros No vamos a parar No vamos a parar Con esa primera Vamos Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Eso es Eso es Buenísima 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 Amiguito Amiguito Ah por cierto Hoy acaba Hoy acaba El sorteo El sorteo Lo que estaba diciendo Hoy acaba El sorteo El sorteo De la skin ¿Vale? Hoy acaba Así que Mañana Mañana Daré Daré el resultado Así que Si todavía No Mañana Pues yo que sé Sobre A ver si nos hacemos Esto Que estoy Estoy en mil cosas Y a la vez En la partida También Mañana Sobre Pues no sé Las 5 O las 6 De la tarde Hora española Estaré dando Vale Muere Muere Sí Sí muere Mira los dos Mira los dos Vente bravo Vente bravo Que la liamos Vente bravo Que la liamos Eso es Eso es Se viene Se viene Vamos 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 Por el mago Por el mago No pasa nada Con Roxy Pasa de Roxy Pasa de Roxy Si ese es el truco De Roxy Pasar de ella Pasar de ella Y todo es mucho más fácil La vi ni que estuviese Hablando de De las ex ¿Eh? Vamos a cambiar De temas Enpi Cambiamos de temas Enpi No Le han matado Bueno Lo que os decía El sorteo De la skin ¿Vale? El sorteo De la skin Acaba mañana A las 6 de la tarde Así que Si todavía no lo habéis dado RT Y me habéis seguido En Twitter Estáis a tiempo ¿Ok? Vamos a poner La siguiente torre Ultimate Creo que voy a limpiar Si voy a limpiar Nos está faltando Esta A ver Claro Es lo que os decía Al principio Si Bueno Lo que os decía Al principio Que me siga Que me siga A él ¿Vale? Que me siga Porque le vamos a hacer Le hacemos el focus Al Mira 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 Esto Vamos directamente A por el carry A por el mago Y ya está Y tenemos Teamfight ¿Sabes? Y tenemos Teamfight Está muerta Está muerta Pero haberle pegado En el último Tengo que Tío Mira 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 Que se viene por ahí Cuidado Cephys Cephys Que no sé Si está buscando Efectivamente Está buscando No Ya la han encerrado Ya no puedo Hacer nada ahí Tío No puedo Lo siento Lo siento Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Uh Tenía el 2 Tenía el 2 Activado Tío Eso es lo que hoy Iba a decir antes Que Wisp No está En las Teamfight Tío Está por ahí Dando un paseo Y tú Pues bueno Pues ok Porque Explicadme vosotros Que hacía Robando el Blood No sé Tío Vamos Eso Eso exactamente A ver No Bravo Tío Espérate A que llegue No entres así Macho No entres así Cuidado Uy Nada Le aguantamos Le aguantamos Vamos 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 Que le aguantamos Buah Como vea Como se junten El carry El mago Les voy a dar una Con la ulti Tío De Boom Uh En el aire Le he cortado por la mitad En el aire Oh No Que fallo Que fallo Que fallo Vale Hasta luego Mira 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 Se han hecho el masacrador Pero no pasa nada No pasa nada Porque nosotros Le corto por la mitad Uh Uy Vamos Wisp Vamos Wisp Sigue Wisp Vale Destuneamos o algo No Se escapa Tío Que suerte Vamos Vamos Brauston Nah Pues Se escapa Pues Tenemos tu torre Incluso la siguiente Incluso la siguiente No Es que salen Salen ya Salen ya Salen ya Salen ya Pues nada Entramos Entramos a la fiesta Guau Tío En serio Vamos Vamos Quiero ir a por el mago Pero Eh Eh Otra vez Ultimate Perfecto Bravo Perfecto O sea Guau Y si hubieses matado Ese joker Ya hubiese sido 10 de 10 Pero muy buena Muy buena Ha ido por el focus O sea 100% concentrado Ah por cierto No hemos hecho una triple Y yo hablando de otra gente ¿No? Joder Sempi Es que eres muy ego player Siempre estás hablando de la gente Siempre estás hablando de los demás Y no hablas de ti mismo Es un ego player Sempi Atrás Atrás Niños ¿Dónde vais? Me he quedado Ceylan Clean Limpiemos Amigos A ver Yo creo que se puede hacer El dragón abismal El solo Vale Cuidado Cuidado Se vienen los dos Se vienen los dos Por favor Vete Le han enganchado Le enganchó Le enganché No Le engancharon Bien enganchado Te engancharon Bien enganchado Vamos Le hicieron el Wombos Combo Toma Rico ¿Eh? Rico Vale Me ha dado Me ha dado Cuidado Uy Wisp Boom ¿Está muerto? Oh Me encanta Me encanta Tío Justo cuando caes Metes el corte O sea Ultimate Caes Boom Metes el corte Ra Y matas a alguien Oh Que gustazo Yo creo que con esto Terminamos Yo creo que con esto Terminamos ¿Entra? ¿No entra nadie? Vámonos de fiesta Venga Venga Fiesta Fiesta Venga Venga Fiesta Fiesta Pues le damos al nexo Me vuelvo otro loco Me vuelvo otro loco Porque tengo mucha vida Perfecto Hemos hecho un 9-1-12 Creo Oh 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 Yo me creía que iba a ser Wisp Con los chicken Que había jugado Con los gallina Que había jugado Tío Seguro que se lleva el MVP Sí tío Se he bajado He bajado un poco He bajado un poco Like a todo el mundo A ver cuánto ha sido 9-1-13 17-6 Madre mía Madre mía con malos Tío Cuántas veces he cortado a la gente 9 veces No Muchas más veces 78-6 73.000 Pues hemos hecho daño Hemos hecho daño Podríamos haber hecho más Siempre se puede hacer más Pero no está mal No está mal No está mal Chicos Antes de ir Os recuerdo que he creado Un canal de Discord Para todos vosotros Para que compartáis vídeos Para que paséis capturas Para jugar conmigo Y quién sabe También salir En algún vídeo Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Reventad el botón de me gusta Como si no hubiese mañana Suscribiros si no lo estáis Activad la campanita Para no perderos Ningún vídeo Y recordad Menos Facebook Y más Boom boom Bye Have a great time